¡Bienvenidos a Gona in Life! Los episodios futuros de esta increíble serie Conseguimos la foto del piso de Matt Pero el sargento Kramer estaba en la puerta ¿Qué tendremos que hacer para huir? Muchos estamos de acuerdo, chicos Creo que nos vamos a ir por la ventana de la cocina No sé por qué, pero creo que es lo más Lógico, porque ya lo hemos hecho anteriormente ¿Y qué pasará en el día de hoy, chicos? ¡Wow! Estoy impaciente por ver Qué pasa con Matt Y llevamos varios capítulos Detrás de él, así que Creo que está cerca Huir por la ventana es la mejor idea Así nos liberaremos del sargento Matt O sea, el sargento Matt Porque sé que tiene un arma y ya creo que es un poli Del sargento Kramer Y así nos vamos directamente a la tienda de Mel A enseñarle la foto, a ver si nos dice ¿Dónde estás, Matt? ¿Dónde estás? ¡Nos vamos! ¡No, Mel! Demonios, chicos, ¿quién eres y de dónde sales? Casi nos da un infarto Yo... no lo sé Creo que sufro amnesia Así que amnesia, ¿eh? Sí Pues siento decirte que esta zona está acordonada por el momento Así que tendrás que esperar aquí hasta que terminemos O hasta que recuperes la memoria ¿Qué? Pero si ni siquiera parece que estáis trabajando Hay que revisar bien todas las pruebas, muchacho Sí Podríamos dejarnos algo importante ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Por qué está acordonada esta zona? Eso digo yo Parece que alguien se ha cargado al vendedor de globos que había aquí enfrente ¿Qué? Está... Nosotros no Ha sido Ha estado cerca, pero no ¿Es que has tenido algo que ver con esto, chicos? No, no, no Para nada, para nada Le conozco porque vende perritos Yo qué sé Nada más, nada más, nada más Yo... no lo sé Ya os he dicho que sufro amnesia Desde luego Cada día le compraba un par de globos Sí, hombre Le hemos comprado globos Ni el niño ese nos dejaba robarlos ¿Yo? No lo sé Ya os he dicho que sufro amnesia Es verdad, lo ha dicho Lo he dicho, lo he dicho Sea como sea El tipo ha tragado una cantidad muy peligrosa de helio puro Y casi se queda sin oxígeno en el cerebro Eso no suena muy bien No, chico No suena nada bien El caso es que mientras estábamos acordonando la zona del suceso Nos hemos topado con estas cajas Digamos que contienen oro puro Cromos clásicos Trajes de la federación Réplicas de varias espadas Una auténtica mina O sea, están robando todo Todas las cajas de las Aificón Si es que uno de ellos lleva una gorra y todo ¿Pero cómo sois tan ladrones? Se supone que son la policía ¿Humanos de quién está el poder? Por lo visto hoy se iba a celebrar una convención geek aquí Y la han cancelado Pero en el último momento ha sido cancelada Y se han deshecho de todo esto A ver si lo he pillado ¿Estáis buscando trastos frikis aquí Cuando deberíais estar investigando el caso del helio asesino? Exactamente Es una forma de verlo Otra sería que hemos encontrado el maldito Wonderboy Y queremos probarlo Pues necesitaréis una consola ¿Qué? Ya sabes Una consola ¿Cómo pretendéis probar el Wonderboy? No es ese Wonderboy, chico ¿Nunca has oído hablar del bate milagroso? Uff ¿Qué? Me va lo retro Pero creo que ahí os habéis pasado Chaval, no tienes ni idea Decid lo que queráis Pero eso Que estáis haciendo se llama robar Amén, hermano Amén De verdad necesito salir de este callejón ¿Habéis venido solos? Bueno, pues seguid con lo vuestro Eso es robar Decid lo que queráis Pero eso que estáis haciendo se llama robar Si no querían que la gente cogiera estas cosas Que no las hubieran dejado aquí Claro Sí Eso es lo que dicen los que roban Mira, chaval No sé quién eres Pero te diré algo Nosotros estamos del lado de la justicia ¿Lo pillas? El hecho de que algunas veces Cojamos cosas prestadas De los lugares a los que nos mandan Es solo porque no cobramos Lo mismo que Gris o mi Horatio precisamente Además, son trastos que han dejado en un callejón Tampoco es como si hubiéramos usado la fuerza bruta Bueno, has abofeteado a ese crío Que ha venido antes Y le has dicho que se vaya al infierno ¡Sí! Ya, tío Pero creo que te has pasado ¿El niño repelente? Ojalá que le haya dado la torta al niño repelente ¿De verdad necesito salir de este callejón? ¿Habéis venido solos? Bueno De verdad Necesito salir de este callejón Pues tendrás que esperar, chico Y aquí aún tenemos para un buen rato Maldita sea Siempre se nos pone todo en contra ¡Todo! Hasta el destino Los viajes en el tiempo Todo en contra ¿Habéis venido solos? ¿Habéis venido solos? Bueno, nos acompañaba nuestro sargento Sí, pero luego se ha alargado al piso de un borracho Los borrachos siempre provocan problemas Claro Eso tiene sentido Tiene bastante sentido Bueno, pues nada Bueno, pues Seguid con lo vuestro Eso haremos Pero tú no te muevas de aquí Eso ya lo veremos Bien, no puedo huir Desde luego que no ¿Puedo saltar la reja? ¡Me la juego! No pienso saltar esa reja ¿Por qué no? ¿Por qué me sale el taser? Para interactuar contra... Es una de esas máquinas de defensa personal Con la que te pueden freír como a un boquerón No puedo mangárselo, ¿verdad? No voy a robarle a un poli Pues ellos se están robando Bien, en la caja no había nada más, ¿verdad? Creo que con una bola en el inventario es más que suficiente Una idea nueva, chicos ¿Qué tal si le lanzamos la bola de béisbol al tío? Porque tiene un bate Lo mismo como están robando todas esas cosas y dice que el bate es milagroso y tal Pues... ¿Quién sabe, chicos? Desde luego que no se nos ha topado ninguna situación más clara para usar la bola de béisbol Ned ¿Te he hecho una bola? ¿Qué te parece si me demuestras lo milagroso que es realmente ese bate? ¿Y qué tenías en mente? Pues... ¿Qué tal unos lanzamientos? Ne, date años que no bateas Ni siquiera vienes a los partidos que echamos contra el cuerpo de bomberos ¿Y qué? ¿Acaso estás sugeriendo que he perdido mi magia? ¿Sugerirlo? Lo estoy diciendo clara Solo hay una manera de averiguarlo, ¿no? Vamos allá, chico Bien ¡Ah, chachi! ¡Menudo bate milagroso! No le has dado una ¿Y la pelota? Ah, bueno, puedo coger otra ¿Qué narices? Bien, chicos Tenemos que resolver esta situación con el bate de béisbol Vamos a ver si puedo hablar con él ahora Hablar con ellos es absurdo No van a dejarme salir de aquí Os voy a probar otra vez con la pelota Así hasta que se canse o hago alguna cosa o digan algo que me dé una pista Una nueva pista ¿Probamos de nuevo? Pierdes el tiempo, chico Cierra el pico Vamos, muchacho Lánzame otra Tiene ganas, al menos, ¿eh? Y falló de nuevo Maldita sea A este bate le pasa algo ¿No era el bate milagroso? Eso digo yo No te conviene tocarme la moral Llevo aquí mismo un taser Que está deseando salir a pasear No creo que sea necesario ¿Y no será que ese taser Que llevas ahí colgado Te molesta al batear? Me gusta como piensas Randall Solo era una broma Te molesta al batear Vale, lo he pillado Le molesta, le molesta al batear Te lo sujeto si quieres ¿No será que ese taser que llevas ahí colgado Te molesta al batear? Pues, no lo había pensado La verdad es que es bastante incómodo Obviamente Si quieres te lo sujeto mientras bateas Eso es Sí señor ¿A qué ha venido esa risa? A nada Es que me acabo de acordar de un chiste que me han contado antes No tenías amnesia Sí, desde que bajamos en el tiempo Le noto un poco más raro a Randall En fin, tenemos el taser ¿Probamos? Solo tengo una oportunidad Necesito hacerlo en el momento adecuado Bien En el momento adecuado Voy a volver a coger una bola Tiene sentido Vamos a lanzársela Ahora que no tiene el taser Veremos a ver si lo puede hacer El tío parece bastante malo con el bate No es por criticarle Pero tenemos un taser Así que Algo tenemos que hacer para Salir de aquí ¿Probamos una más? Chico, déjalo tranquilo ¿No ves que no se le da bien batear? Cierra el maldito pico, Ted Fui subcampeón estatal de la liga infantil Pues vaya liga, amigo Han pasado unos cuantos años desde aquello Estamos aquí para charlar o para batear Vamos, chico Estoy listo Vamos a tope ¡Oh! Adoro ese sonido Ja, 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 ja ¿Qué te había dicho? ¿Eh, chico? Acabo de darte una buena lección Te han mandado lejos, eh Sabía que lo conseguirías, Ned Solo te estaba presionando para motivarte ¡Qué mentiroso el compañero, eh! Ya lo sé, tío Y te lo agradezco Venga, esos cinco ¡Eh! ¡Un momento! Tengo que ser más rápido, chicos Pero creo que esa es la situación Si le doy al taser Si le doy con el taser a uno Y se están chocando Dos pájaros de un tiro, chicos Una expresión que nos viene al pelo Bien, igual el taser espero que me lo pueda llevar Porque, oye, nos puede salvar de otras situaciones, eh Vamos a probar Tengo que hacerlo muy rápido No creo que le... Ah, bueno, a este no, a este no Al otro, al otro Que a este no le gusta ni el béisbol ni nada Dale, caña, baby Bueno, ahora que parece que ya le has pillado el tranquillo ¿Qué tal si probamos otra vez? Muchacho, estamos trabajando Sí, ya lo veo Venga, una, una, una vez más Sí La verdad es que yo también Vamos, chaval, lanza Dale Ahora no le da Vamos, porfa ¡Sí, señor! Muy buena, tío, muy buena Sí, chocarla Ahora, ahora ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? ¿Cómo narices lo hago? Solo tengo una oportunidad Necesito hacerlo en el momento adecuado Creo que lo estoy haciendo bien, chicos Pero no en el momento adecuado No me voy a cansar de tirarle pelotas Suena bien, ¿verdad? Te lanzo una pelotita Y tú la bateas Dale, caña Vamos, vamos, vamos Pero intenta que no se te suba a la cabeza No me gustaría que empezaras a llevar ese bate a todas partes ¿Por qué no? Es el bate milagroso, tío Cuando la choquen ¿Sabes el puntazo que sería? ¿No quedará un sospechoso con él? Bueno, en eso tienes razón, colega Toda la razón ¿Ahí? ¿Pero cómo? Pero, pero Que no puedo Que no me deja ¡Ahora! Venga, hasta luego Bueno, no creo que electrocutar policías entre dentro de lo legal Pero tampoco se me ocurría otra forma de salir de aquí Además, mañana será otro lunes, así que No pasa nada Vale, bien Nos vamos, chicos Seguimos con nuestro objetivo En la calle lo único que ha cambiado es que se han llevado el cadáver del tipo Los globos y el niño repelente no está Sí, niño repelente Nos encontraremos algún otro día Pero Hoy ya Nos hemos librado de ti Vamos a la tienda de Mel Necesitamos una ¡Oh! Esa situación ha sido un poco Extraña, ¿eh? En el callejón La barra de turbo se rellena cuando circulas en dirección contraria o rozando a otros vehículos Eso está bien para viajar más rápido Sí, está muy bien, Randall Solo espero Que la tienda de empeños de Mel Nos dé una maldita pista Una ¿De dónde está Matt? Por Dios, por favor Lo necesitamos, Mel Aquí tienes la foto Me he llevado el táser, ¿eh? Ojo Está colgadísimo como si Póngame un cartón de leche y una bolsa de patatas con sabor a cebolla caramelizada si es tan amable Eso está hecho, amigo Un momento Yo no vendo esas cosas ¿Verdad? Échale un ojo a esta foto Échale un ojo a esta foto ¿Por qué? ¿Eres... Poli? Soy Poli, tengo una placa Las cosas de la trastienda no son mías Claro Vamos Mira la maldita foto Oye Yo conozco a ese tío Eso es, eso es, Mel Al fin, un avance ¿De qué lo conoces exactamente? Creo que estuvo hace un rato por aquí Sí, era él ¿Compró algo? ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Compró el revólver más potente que existe El Magnumatic 9000 El quinto lunes El título del quinto lunes ¿No era hasta que la Magnumatic nos separe? Tirando de memoria Dijo algo sobre... Algo sobre matar a Randall Higgs Ese soy yo Sí, era... ¿Y cómo demonios no te acordabas de algo así? Pero... ¿Pero quién es Randall Higgs? ¿Dejo a dónde iba? Pues... Supongo que a la casa del tal Randall ¿Y no? A matarlo Se parte ¿Verdad? Vamos, vamos, digo yo Que tío, Mel, que bien me cae Bien, tiene bastante lógica Ha comprado el arma Y ha ido a nuestra casa A por nosotros El momento decisivo Está llegando Un cara a cara con Matt Él tiene la Magnumatic Nosotros tenemos ganas de Arreglar este malentendido Solo espero que Sally Siga sin estar en casa Porque si no Sí que se va a liar Eso Es que me puedo imaginar cualquier cosa Me estoy imaginando Que Matt nos mata Y que volvemos otra vez en el tiempo Y es otro día diferente Bien Vamos a casa, chicos Espero que esto salga bien Hola, Randall Soy yo, Matt ¿Cómo llevas eso de arruinarme la vida? Bueno, qué más da Cuando leas esto yo ya estaré muerto Reconozco que hemos pasado buenos momentos juntos Aunque siempre has sido un poco idiota Pero eras mi mejor amigo Nos conocemos desde que éramos niños Siempre inseparables Luego llegó Sally Y la cosa fue todavía mejor Hasta que decidiste joderlo todo ¿Qué coño te ha pasado, tío? Antes eras de puta madre Antes molabas Cosdata Te he mentido No estoy muerto Estoy esperándote en la azotea Y voy armado Sube sin más demora Tengo aquí seis amiguitas Y todas corren más a prisa que tú ¿Por qué lo de amiguitas suena tan mal? No serán malas, ¿verdad? Bien Matt nos acaba de amanecer De muerte Y Randall Coge el cuchillo, amigo Así tenemos algo para defendernos Lo haremos juntos, chicos Pase lo que pase No me mates, Matt ¡No me mates! Se está matando él ¡Ey! Gracias a Dios que te he encontrado Por favor, Matt No sé lo que pensarás ahora mismo de mí Pero tienes que dejar que me explique Esto va a salir fatal Antes de que digas nada Lo siento mucho ¿Te apetece que nos tomemos unas birras En el Clayton's Y charlemos un rato De la vida y la muerte? ¡Wow! Vaya, Matt Bonito revólver ¿Me lo dejas un momento? ¡Me la juego! Vaya, Matt Bonito revólver ¿Me lo dejas un momento? Eres un maldito bastardo Me has robado a sal Y delante de mis narices Usando mi anillo Voy a volarte los sesos aquí mismo Matt, no es lo que piensas No hagas nada de lo que puedas arrepentirte No creo que me arrepienta Voy a volarme la sesera yo también justo después Si, así no tendré que veros juntos Me revuelven las tripas Solo de pensarlo Te conozco, tío Y eso que dices de las tripas Es porque estás como una cuba ¿Por qué no lo sentamos Y hablamos de esto como colegas? ¿Colegas? ¿Cómo te atreves? Un colega no hace eso ¡Eso nunca! ¿Que no lo hice yo? Fue el viaje en el tiempo No era yo Un ente ectoplasmico maligno me poseyó Uy, suena buena excusa Bueno, ya sabes Con el alcohol perdemos No, no, no No era yo Un ente ectoplasmático maligno me poseyó Randall, no puedes usar la misma excusa Para olvidar mi cumpleaños Y para robármela no Eres un despojo humano ¿Ya la había usado? Mierda Se conocen mucho ya estos Bueno, ya sabes que con el alcohol Perdemos la cabeza No, amigo Una cosa es lanzar macetas por la ventana O traumatizar niños Pero aquí estamos hablando de robar parejas sentimentales ¡Sentimentales, Randall! ¿Sabes tú lo que son los sentimientos? Me encanta cuando te emborrachas Pero acabo de descubrir que despechado Pierdes toda la gracia, Matt Piénsalo fríamente ¿Qué gano yo robándote a Sally? ¿No ves que no tiene sentido? No tiene sentido Vamos, Matt Llevamos ya demasiados años de buena amistad Como para que ahora llegue una buscona Y haga que nos peleemos Pues también, ¿eh? La culpa puede ser de Sally también ¿Por qué me dijo que sí? ¿Solo es culpa mía? No, Matt También es culpa de Sally Qué buena lógica Me ha gustado esa Vamos con la primera Piénsalo fríamente ¿Qué gano yo robándote a Sally? ¿No ves que no tiene sentido? Ahora no estoy para pensar fríamente en nada Solo quiero acabar con todo de una maldita vez No eres racional, Matt Nunca lo eres Pero ahora necesito que confíes en mí Como cuando me hiciste la broma del soplete en el secador Un... Un entectoplasmático marino me poseyó Seguro que sí Joder Qué bueno eres, Randa La culpa es de Sally Vamos, Matt Llevamos ya demasiados años de buena amistad Como para que ahora llegue una buscona Y haga que nos peleemos No la llames buscona Solo quería decir que No me importa lo que querías decir Prefiero no saberlo Así no vamos a ninguna parte Matt, te juro que yo no quiero nada con Sally Créeme Vamos colega Ayúdame a ayudarte Matt, no hagas ninguna locura Matt Te juro que yo no quiero nada con Sally Créeme Pues no lo parecía cuando le diste mi anillo Y le declaraste tu amor Es que fue en su casa Se fue anoche No te hagas el tonto Exagerado Tío, no sé qué decir Esa es una buena frase Ayer todos bebimos demasiado Sería mejor olvidar lo que pasó Tío, créeme Soy tu mejor amigo Tío, créeme Soy tu mejor amigo Cállate, joder Lo has cagado, tío Lo has cagado y mucho Ayer todos bebimos demasiado Sería mejor olvidar lo que pasó Para olvidar lo mejor es volarme los sesos No, pero qué digo Mejor te pego un tiro a ti Está cabreado, eh Lo notáis, ¿no? Pensaba que estaba bien, pero Tío, no sé qué decir Yo supongo que me vi más de la cuenta Y llevé la broma demasiado lejos Yo qué sé No, tío Lo recuerdo perfectamente Como si hubiera sido ayer mismo No tienes perdón No pretendes que razone con alguien como tú Guau Esto va a acabar mal Tío, he cambiado, lo juro Soy yo, Randall Solo te pido que hablemos con tranquilidad, por favor Solo te pido que hablemos con tranquilidad Por favor No puedo Vamos, tío Hablemos Los dos lo necesitamos Siempre hay tiempo para apretar el gatillo De acuerdo Di lo que tengas que decir Bien Hemos dado un paso Jamás haría nada con Sally Pero estaba en la cama de Randall Extraño, ¿verdad? Tío, créeme No recuerdo nada de ayer Todo ha sido una broma Lo de la broma suena bien Todo ha sido una broma Eres un bastardo embustero Y sé perfectamente lo que vieron mis ojos Tío, créeme No recuerdo nada de ayer Te declaraste a Sally con mi anillo En mi cara Y ella aceptó Matt Estoy tan alucinado como tú Y te juro que quiero arreglar todo esto ¿Cómo piensas arreglarlo? Hablaré con Sally Y le digo que... Hablaré con Sally Antes o después de acostarte con ella Antes, antes Mierda Esto va bien, ¿eh? Esto va bien No pienso moverme de aquí Hasta que consigamos arreglar esto Vamos, Matt Relájate Todo se va a solucionar Me he cansado Haz lo que quieras Yo paso Wow Que no, que no Hay que solucionarlo Y salvar la vida a Matt Esto solo se arreglará Cuando este revólver Haga su trabajo Eso ha sonado a Icewood Con un toque de Bronson Sabes cómo imponer respeto, Matt Pero yo sé multiplicar con decimales ¡Basta de charla! ¿Últimas palabras? Las últimas palabras Son para los tontos Que han dicho suficiente ¡Guau! Vaya frase Pero si no nos vemos luego Por si no nos vemos luego Buenos días Buenas tardes Y buenas noches No he... No he dicho ni la mitad De lo que vi La margarina no es mantequilla No vine a hacer Un discurso Vine a morir Yo he visto cosas Que vosotros no creeríais Me voy a quedar con esa Porque me gusta mucho Guiño guiño Pero Tiene pinta de que es una de esas frases En que Randall Dice lo que él quiere Confiar Yo he visto cosas Que vosotros no creeríais No puedo hacerlo ¡Maldita sea! Vamos colega Tira el revólver Hablemos tranquilamente ¡Ay madre! ¡Que le salvamos! ¡Vamos Randall! Tú y yo podemos hacerlo ¡Nadie va a morir! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Esto no puede estar pasando! ¡No! No muevas ni un músculo Sucio cerdo asqueroso Ahora tu culo me pertenece ¿Qué demonios hace usted aquí? ¿Y por qué todo el mundo que tiene un arma me insulta? Randall Hicks Queda detenido ¿Qué? ¿Por qué? Está acusado del asesinato de Matthew Griffin ¿Acaso se atreve a negarlo? Yo... Mire, haga lo que quiera El primer día es el más duro No cabe la menor duda Cuando te meten en la celda Y te cierran los barrotes en las narices Es cuando te das cuenta De que es de verdad En un abrir y cerrar de ojos Toda tu vida se va al carajo No te queda nada Excepto todo el tiempo del mundo para reflexionar Y un rollo de cinta métrica en el bolsillo ¿En serio? ¿La cárcel? Odio la vida Por las barbas de Ulises 31 Randall Hicks Estás vivo Eso parece Así que mi compañero, ¿eh? El recluso más famoso del lugar ¿Y Charlie qué hace en la cárcel? El tipo del que todo el mundo habla Y no precisamente bien Resulta que es el bueno de Randall Hicks Esto es alucinante Lo vamos a pasar en grande Ya verás Un momento ¿Por qué soy tan famoso? Bueno, eso por lo que te metieron aquí Ya sabes No, no lo sé Escúpelo todo, Charlie Hoy no estoy de humor para adivinanzas Tranquilo, tío Son solo rumores No hagas caso de lo que digan Seguro que tenía que ver con un mono Aquí todos somos inocentes ¿Claro? Aún no me lo puedo creer Tú y yo compañeros de Zelda ¿Cuánto tiempo te ha caído, compañero? Sinceramente Ni lo sé ni me importa No voy a pasar de hoy Eso lo tengo claro Ánimo, tío Ya verás como no es para tanto Incluso puede que me seas útil No te hagas ilusiones No voy a sustituir a tu muñeca de Superhotchick Eso no será necesario Eso estaba pensando Digo, si Charlie está en la pared Es porque está haciendo un túnel detrás de ese póster ¿Eso que veo es un túnel para fugas? Depende ¿Acaso quieres utilizarlo? Pues francamente no me importaría Ya sabes El ambiente carcelario no está hecho para un tipo como yo Mira No tengo ninguna objeción en que te unas a mi plan de fuga Pero no será gratis Que mamón Tienes que ganarte tu salida Ya te he dicho que no pienso sustituir a tu... Que ya te he dicho que no es eso Necesito un favor Si te lo tomas en serio y me ayudas Te garantizo que saldremos de aquí Está bien ¿Qué necesitas exactamente? Pues no es algo fácil de conseguir dentro de una prisión Quizás alguien de aquí dentro te pueda ayudar a conseguirlo Vamos, escúpelo ya ¿Qué es lo que quieres? No me andaré por las ramas Necesito explosivos ¿Explosivos? ¿Crees que soy MacGyver? Vamos Yo estoy excavando el túnel con mis garras de adamantium Las paredes son endebles y no ofrecen mucha resistencia El problema es que pronto llegaré al sector 7 Y allí nos toparemos con un muro reforzado con hormigón armado Y me temo que mis garras no podrán hacer nada Ese es otro tema fascinante Las garras ¿Cómo demonios te han dejado meterlas aquí? Es verdad Ah, eso A cada recluso se le permite conservar un objeto que tenga valor sentimental para él Siempre y cuando se comprometa a no asesinar a otros reos usando dicho objeto Claro Me parece una buena regla ¿Tú qué objeto has conservado? ¿Yo? Pues... Por lo visto una estúpida cinta métrica Hubiese preferido la consola portátil coreana que daba descargas eléctricas Bueno Pues ya tienes trabajo Busca los explosivos ¿Pero cómo carajo esperas que consiga explosivos aquí dentro? Me parece algo absurdo Quizás Pero ya ves Estamos metidos en una cárcel Estos randals mondays Yo estoy cavando un túnel de salida con unas garras retráctiles Las cuales digo a todo el mundo que son de adamantium Si algo me han enseñado los cómics es a no darme nunca por vencido Sí, bueno Eso y plagiar garras de adamantium ¿Qué insinúas? Nada, hombre Volvamos al tema de los explosivos ¿Algún consejo para empezar a buscar? Pues podrías fabricarlos tú O quizás Sleechi te pueda echar una mano Es un tipo especializado en conseguir cosas Creo que en el colegio me salté la clase donde enseñaban a fabricar C4 No seas tan negativo No sé Pregunta por ahí O visita la biblioteca Culturízate, Randall, por el amor de Dios Veré lo que se puede hacer ¿Cómo has terminado aquí? ¿Cómo has terminado aquí? Ya te he dicho que aquí todos somos inocentes Monstruo ¿Qué has dicho? No, nada Es que no sé muy bien cómo encajar lo que está sucediendo ¿Qué quieres decir? Verás Me encerraron aquí por matar a alguien Vaya ¿Y qué es lo que hizo? ¿Robó en tu tienda? ¿Te intoxicó con pescado? ¿Como nosotros? No lo sé, colega Estaba muy borracho y... Todo era muy borroso Lo hice literalmente picadillo usando mis garras ¿Y... ¿Conocía yo al pobre desgraciado? Eres la persona que mejor lo conoce del mundo O sea Que despedazaste a Matt Tranquilo Últimamente le pasa casi a diario A Charlie mató a Matt en el día 6 Estoy hablando de Matt Estoy hablando de ti ¿Qué? Genial ¿Y qué hacéis por aquí? Para divertiros Pues... Poca cosa Yo apenas salgo de mi agujero Si quieres entretenimiento Ve al patio Quizás estén haciendo un campeonato de lanzamiento de esputos O pregunta a las hermanas A esos tipos les encanta la juerga ¿Se llaman las hermanas y son dos tíos? Eso es extraño Bien, chicos Llevo como unos minutos con cara de... What the fuck? Otra vez, chicos Otro episodio que... Le da la vuelta a toda la maldita historia ¿Qué hacemos en la cárcel? Por Dios No os lo esperabais, ¿verdad, chicos? Yo tampoco Hace unos cuantos episodios pasó algo muy parecido La historia de Randall's Monday dio un giro increíble Pero es que este giro es como tres veces el giro de la otra vez Like Si os ha sorprendido, chicos De momento la aventura La vamos a dejar aquí Tenemos una cárcel Que investigar Y espero que os apetezca Que lo hagamos juntos Oh, yeah Suscribiros al canal Si queréis ser parte de esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito para mí es lo mejor No te arrepentirás, este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Un episodio normal Un episodio normal Un episodio normal